Música Úlcera varicosa es un tipo de úlcera producida por un deficiente funcionamiento del sistema venoso, generalmente en las piernas. Son la primera causa de lesión crónica, representando entre el 70 y el 90% de estas. Suelen desarrollarse fundamentalmente a lo largo de la zona distal y medial de la pierna. En la siguiente entrevista conoce un poco más acerca del tratamiento integral de úlcera varicosa. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Música Así es Odili, seguimos con más de Acción 10 en la mañana, preparados y en esta ocasión tenemos al doctor Antonio Somarriba, Diabetólogo Terapista Endovascular de Clínica Cardiológica del Valle. Buenos días doctor, un placer tenerle acá en Acción 10 en la mañana. Igualmente, muchas gracias por la invitación Pablo. Bueno, pues definitivamente el tema de úlcera varicosa es un tema bien complejo, debido a que esta patología mete muchos problemas, tanto al paciente como a los familiares. La úlcera varicosa se produce porque hay un aumento de la presión de las venas, que se encuentran afectadas, las válvulas que hacen que la sangre suba hacia el corazón. Entonces las venas se dilatan, la pared de la pena se va adelgazando de tal manera que se rompe y esto logra incluso deteriorar la pared de la piel y esto provoca una erosión y esa erosión es una úlcera. Las úlceras pueden ser chiquititas, pero estas se pueden ir ampliando y ampliando e incluso dar toda la vuelta a las piernas. El problema es de que esta úlcera es una puerta abierta a miles de microbios de que pueden infectarlo, de cualquier tipo. Además de eso, es una puerta abierta incluso a toxinas como por ejemplo la gangrena. Entonces la idea es evitar por todas las causas llegar a la úlcera. Doctor Somarriba, una pregunta. ¿Hay factores externos que nos llevan a la úlcera varicosa o es algo genético? No, definitivamente hay algunos factores que la promueven. Si el paciente tiene insuficiencia venosa y él no se trata y continúa digamos haciendo las cosas mal, ejemplo, pasar todo el día de pie, pasar todo el día sentado, aumentar de peso, tener sobrepeso, eso aumenta la posibilidad de aumentar la presión en los miembros inferiores y provocar más insuficiencia venosa y por lo tanto provocar úlcera varicosa. Entonces todos esos factores los podemos evitar con ejercicio, disminuyendo de peso, utilizando medias compresivas para varices para eliminar la problemática de la debilidad de las paredes de las venas y la debilidad también de la piel, de las piernas. Porque la media compresiva es como segunda piel que lo protege contra trauma, lo protege contra infecciones, etc. Y esto lo que hace es aumentar la presión para que la sangre suba hacia el corazón. Bueno doctor, tenemos una comunicación telefónica en estos momentos. Adelante, buenos días, Acción 10, ¿se le escuchamos? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante, le escuchamos. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos escucha? Ah, sí, de aquí del reparto Segovia, Cita el Mayoreo. Ok, adelante, le díganos cuál es su consulta. Bueno, Ana María Martínez, sí, la cuestión de que yo quiera participar porque tengo, ya el doctor ya me lo ha visto, es un eminente médico. Y yo lo voy a decir, yo tengo ahora la paricia por dentro y yo quiero que así me regale una consulta. ¿Cómo no? Claro, que deje sus datos para obsequiar una consulta, una valoración nuevamente a la paciente. Con mucho gusto la vamos a atender en clínica cardiológica, no hay problema. Excelente, ahí tenemos sus datos entonces a lo interno. Le agradecemos por su comunicación, doctor. Y además de las medias compresivas, ¿cuál es otro tratamiento? ¿O ese es el único tratamiento para la úlcera varicosa? Cuando se presenta la úlcera hay que verla de una manera integral. No simplemente es lavar con solución salina y un jabón especial que se llama jabón de moringa. El jabón de moringa tenemos mucha confianza porque ha restablecido a muchos de nuestros pacientes, porque además de ser antiséptico, antibacteriano y además promueve la regeneración de la piel. Entonces nosotros hacemos un tratamiento con solución salina y jabón de moringa. Con muchísima espuma para que la espuma penetre a todos los lugares de la úlcera y pueda sacar todos esos microorganismos. Eso en primer lugar. En segundo, hay antibiótico terapia. Es decir, se toma un cultivo de la úlcera, se manda a estudiar para saber qué microorganismo es el que está ahí. Puede ser pseudomonas, puede ser estafilococos y dependiendo de ese cultivo nosotros vamos a aplicar el tratamiento. Además de eso, hay que hacer un ultrasonido con Doppler para poder observar cuál es la trayectoria de aquella vena que hizo que se reventara la piel, por decir algo, y bloquear esa vena. Puede tener dos situaciones. O la bloqueamos con una microespuma que se llama pulidocanol, o bien la eliminamos con una microcirugía para que ese tubo que ha sido roto y que ha provocado la úlcera ya deja de estar molestando. Entonces lo podemos eliminar o lo podemos cerrar esa llave. Ok, doctor. Tenemos otra comunicación telefónica. Buenos días, Acción 10. ¿La escuchamos? ¿No? Sí, buenos días. Adelante, la escuchamos. Sí. Primero quería saber qué pasó con Aminta, que ya nos la miramos en televisión. Y un saludo al doctor. Quería saber cuándo... No, perdón. Tengo una vena resaltada. Ya tengo como casi unos ocho meses. Ok. Doctor, bueno, amigos televidentes, nuestra compañía de labores, Aminta, se encuentra de vacaciones y ya el próximo lunes la tendremos con nosotros y ustedes la estarán viendo en sus hogares. Doctor, ¿qué respuesta le tendría al televidente? Precisamente cuando él se está observando las venas que están resaltadas, es en ese momento que debe ir donde el médico para que se le haga una valoración, un aparatito que se llama transiluminador, y también se puede hacer un ultrasonido y Doppler. De hecho, tenemos la noticia de que clínica cardiológica el 23 de febrero, sábado 23 de febrero, vamos a tener una feria de varices en la cual se va a hacer ultrasonido y Doppler a un costo bajísimo y luego del ultrasonido la consulta será gratis. Por lo tanto, invitamos a los pacientes que estén interesados a llamar al 22-52-6040, 22-52-6040, para ahí hacer su cita. Tienen que llamar rápidamente porque el cupo es limitado. Somos tres médicos los que vamos a estar atendiendo ahí y los invito a que llamen al número. 23 de febrero, doctor. ¿Y dónde está ubicada la clínica cardiológica del Valle? La clínica cardiológica está ubicada en la residencial Lomas del Valle, de la entrada al residencial, una cuadra al sur. De la entrada, una cuadra al sur, mano derecha. Doctor, siempre en la búlcera varicosa, ¿cuáles serían las mayores complicaciones que nosotros podríamos ver o enfrentarnos ante esta situación? Las complicaciones pueden ser desde una simple infección hasta que la búlcera, además, se vaya haciendo más y más y más grande y abarcando más piel. De tal manera de que, como hay mayor puerta de entrada, se puede introducir cualquier microorganismo causando una infección tal que incluso puede llegar a la amputación en algunos pacientes que tienen el sistema inmunológico deprimido, como por ejemplo en pacientes diabéticos. En los pacientes diabéticos, la úlcera varicosa representa una alarma roja, pero terrible, porque se encuentra ya unido la varice más el pie diabético. Entonces, es muy peligroso esta úlcera porque puede ser amputado. Gracias al señor, nosotros hemos tenido muy buen suceso con este tipo de pacientes y hemos logrado, pues, ayudarle en cuanto a que no se amputen las piernas. Porque, imagínese usted el trauma que va a tener un paciente, a lo mejor de 35 o 40 años, de que se va a ver imposibilitado. Entonces, lo mejor es evitar eso. Esa es una de las complicaciones más terribles. La otra es de que la úlcera avance tanto que llegue a huesos y sea una osteomielitis. O bien, alrededor de la úlcera hay una gran cantidad de varices que tienen la sangre congestionada que puede provocar trombo, y ese trombo puede provocar un émbolo que puede llegar a una tromboembolia pulmonar, se desprende, llega al pulmón y puede matar al paciente. Es decir, puede ser de tan mínimo que sea una especie como piquete de un animalito, de un insecto, hasta llegar a grandes consecuencias que puede comprometer la vida del paciente. Por lo tanto, no hay que dejarlo así. Algo importante, Pablo, es de que, yo no sé por qué, la mayoría de los pacientes cuando llegan a la clínica ya llegan en un estado avanzado. O sea, pasan mucho, para que sea una úlcera pasa bastante tiempo. Es un proceso. Es un proceso, qué sé yo, de semanas o meses. Pero ya cuando llegan, llegan en un estado súper avanzado. Por lo tanto, la idea fundamental aquí es no dejar pasar, no dejar pasar esa pequeña ulcerita que sigue creciendo, creciendo, creciendo. Cuando miramos algún indicio que sea úlcera, hay que ir de inmediato. Cualquier cambio en la piel, cualquier vena resaltada que puede romperse, incluso por una varicorragia, hay que ir donde el médico para no llegar a este punto que nos resulta un tratamiento difícil, complicado, a veces muy caro, de que compromete la actividad laboral del paciente, la actividad diaria del paciente. Entonces la idea es prevención. Una pregunta, la úlcera varicosa se da más en mujeres, en hombres, en niños. ¿A qué personas puede afectar la úlcera varicosa? Se da más, desde el punto de vista epidemiológico, se puede dar en los dos, en hombres y en mujeres, pero se da más en mujeres porque las mujeres tienen más factores de riesgo que el hombre. Por ejemplo, los embarazos, los embarazos promueven las varices, y las varices promueven la úlcera varicosa. Los anticonceptivos u hormonas femeninas también, la obesidad, etc. Entonces las mujeres tienen más probabilidades de tener úlcera. Pero, gracias a Dios, las mujeres son más inteligentes que los hombres y acuden más rápidamente al médico. Nosotros, como somos hombres, una cultura así machista, no vamos porque nosotros somos... El machismo nos impide a veces irnos a atender. Exacto. Aprendamos de las mujeres que son más inteligentes y acudamos al médico. Somos expeditas, ¿verdad? Cuando mira algún detalle ya. Doctor, bueno, entonces, Feria de Ultrasonidos el 23 de febrero en Clínica Cardiológica del Valle. Doctor Somarriba, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablar a nuestros televidentes con la información que nos ha brindado en esta mañana. Y nos vamos entonces con más información en Acción 10 en la mañana. Y Odelí con ustedes. Gracias.